Con la alegría cívica, es un acto siempre el día de elecciones, es un día de alegría, un día donde la ciudadanía elige, así que bueno, donde nos ponemos y nos ponemos a la voluntad de la gente. Así que bien, muy linda jornada, hasta ahora se va desarrollando con normalidad, más allá de algún pequeño problema en alguna mesa, para la apertura de alguna mesa. ¿El problema de autoridades? Sí, específicamente en la escuela 2 hubo un problema en la mesa 17, que no estaban las autoridades de mesa, por lo tanto, bueno, actuó el juzgado electoral rápidamente y bueno, se normalizó y se puso en marcha un poquito más tarde lo previsto, tipo 8 y media, pero se puso previsto con una buena resolución. Así que el resto de las mesas se abrieron normalmente y bueno, y hay buena, por lo que ve uno, buena afluencia de público, buena afluencia de la gente, la gente está viniendo a votar. Y por ahí contra lo que, por ahí había algunas especulaciones de por el tipo de voto, por el troquel que iba a ser más lento, hasta ahora no se ha demostrado eso, hasta ahora está siendo ágil y la gente está votando bastante rápido. Es realmente quien tiene el poder, es quien tiene el poder, el poder lo tiene la gente, esto es así. Nosotros, los que estamos circunstancialmente en algún cargo público, no tenemos el poder, el poder lo tiene la gente que lo revalida cada dos años y nosotros, los que estamos en una función pública en este momento, tenemos que ir revalidando cada dos años la decisión de la gente. Por lo tanto, creo que la gente está contenta, la gente es un acto que le gusta hacer, más allá que por ahí le cuesta, qué sé yo, pero yo creo que de última le gusta y sabe la gente que tiene el poder. Cada dos años tiene el poder de decidir y eso es lo más importante. Yo, para mí, es una elección importante, si bien la más importante es la de octubre, puede haber modificaciones de acá a octubre, yo creo que va a haber, no va a ser lineal de acá a octubre, yo creo que esta es una primaria, que se definen cosas importantes, la más importante en octubre y esa sí, es una elección, creo que para todos los partidos políticos, muy importante. La gente es la que va a decidir, primero, si tenés un piso para pasar a octubre, segundo, decidir en algunos casos cuál de las listas va, cuál va a ser mayoría o minoría, que la realidad es que no son muchas los partidos que se deciden. Y por otro lado, los que, como en el caso nuestro, que no tenemos oposición, bueno, también medimos nuestras fuerzas. Medimos nuestras fuerzas, vemos dónde estamos parados.